¿Qué tal banda? El día de hoy Sekan les respondió a apóstoles del rap y les dijo esto. Yo creo en Dios, pero no en la iglesia, ni mucho menos en un cristiano. Yo le vendí a coca al cura de la iglesia. Los hemos visto acusados de pederastas y los sigo viendo pedirles sus pocos centavos a los más necesitados, como limosna, fama a juzgarme sin conocerme el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra para agarrarnos a pedradones. El ejemplo de la juventud la damos todos empezando por la familia en casa. Acá te dejo un tema dedicado a mi patrón grabado desde Jerusalén y con un blon de hierba en la mano, predicando el ejemplo. Amén. Y sin más que agregar, aquí los dejo con una parte del video. Si les gustó este video, no olviden suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que YouTube los notifique cada vez que yo suba un nuevo video. Y si eres un nuevo exponente, déjame el link de tu canal para darle un vistazo a todo lo que haces. Y pues nos vemos para la próxima. ¡Gracias!